Un nuevo equipo de fútbol sala femenino comienza a levantarse en la zona sur con el deseo de aparecer en el firmamento de este deporte a nivel nacional. Las muchachas del cantón de Cotobrus esperan pronto llegar a una segunda división. Bueno, nosotros tenemos aproximadamente dos meses de estar trabajando, estamos empezando realmente. Es un proyecto que queremos, bueno, las miras es a una segunda división, es un proceso de preparación meramente. Es lo que queremos hacer, ¿verdad? Prepararnos y prepararnos, incluso nuestra idea es que el próximo torneo sea únicamente preparación también, ¿verdad? Para irnos midiendo, de hecho, pues agradecerle también a la gente de Pérez de León que haya venido hasta aquí, ¿verdad? Porque nosotros con eso nos vamos dando cuenta cómo estamos trabajando, ¿verdad? Y qué es lo que nos hace falta, porque este sería uno de nuestros posibles rivales, ¿verdad? El apoyo cuando se inicia es complicado, pero estas señoritas están buscando la forma de encontrar patrocinios y así comenzar a darle forma al sueño de su equipo en la liga oficial. Sí, pero bueno, nosotros en este caso estamos empezando, ¿verdad? Entonces es muy difícil el apoyo, principalmente porque en teoría los comités cantonales no apoyan estos programas de segunda división. Sinceramente, digamos, son cosas que uno, son temas que no le competen, ¿verdad? Pero sí nuestra idea o nuestro objetivo es hacerlo por empresas privadas, ¿verdad? Que nos apoyen con patrocinios, pero queremos entregarles a ellos por lo menos un proyecto que ya esté, o un proceso, aunque sea corto, ¿verdad? Que ya esté formado, que les digamos, este es nuestro equipo, hemos estado trabajando, esto es lo que hemos hecho y que ellos puedan confiar en nosotros también, ¿verdad? Pues para que nos apoyen de la manera que puedan, ¿verdad? En cuanto a la conformación del conjunto, se buscan jugadoras de todo el sector de este cantón de la zona sur. Son de todo el cantón, digamos. Hay muchachas que vienen desde lejos, desde la lucha, ¿verdad? Bueno, ahorita estamos en Zabalito, pero nosotros estuvimos entrenando porque también tenemos problemas con instalaciones, con gimnasio y demás. Entonces, hay muchachas que vienen desde la lucha, muchachas que vienen desde Sabanillas, tenemos dos muchachas desde Sabanillas y ellas, muchas son madres también, ¿verdad? Otras que están en la universidad y están trabajando, vienen desde La Pintada, vienen de Ababuena, o sea, de todos los lugares. En realidad hemos tratado de abarcar el cantón, incluso todavía estamos haciendo convocatoria para la gente que... que esté interesada, ¿verdad? Que esté interesada porque queremos darle oportunidad a todas, eso tampoco es ningún proyecto lucrativo, ¿verdad? Entonces, por ende, queremos que se involucren la mayor cantidad de muchachas posibles, ¿verdad? Que sean de toda la zona del cantón. Cada vez son más las jóvenes que incursionan en el fútbol sala.